El estremecedor lo que nos cuenta desde Israel, cómo están viviendo esta situación muchas personas en Israel. Es básicamente el temor de estar encerrado dentro de tu casa, no sabes lo que puede ocurrir y es lo que siembra precisamente una agrupación como Hamas. Pero como hemos mencionado muchas veces, hay que hacer una diferencia enorme entre lo que es Hamas y es Palestina. Hamas no es Palestina. Entonces, lo comento porque hay muchas personas que tal vez dicen, ah, si todos son palestinos, los palestinos son así. Y que también muchos palestinos, que son buenas personas, se pueden sentir también agredidos porque confunden los términos. Y estamos hablando de un grupo terrorista, lo dijo muy bien ella, al parecido a ISIS. Recordemos a ISIS que mataban gente, que ponían estos videos, que los compartían con el mundo. Bueno, no hay mucha diferencia en realidad. Así es, es un grupo extremista y hay que hacer una gran diferencia. Hamas es un grupo extremista palestino, no es el ideal de todos los palestinos y hay que hacer una precisión ahí. O sea, sé que lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario para que mucha gente no se confunda. Pero precisamente, como nos estaba contando Geyal, Israel sigue siendo blanco de ataques de Hamas y mantiene una respuesta violenta también sobre Gaza. En tanto, los extremistas han anunciado nuevamente que van a comenzar a ejecutar a los rehenes que tienen en su poder. Desde Jerusalén, Alejandro Ernesto nos tiene un informe. Más cohetes impactan los objetivos de Hamas, organización que no ha mermado sus amenazas y que insiste en la evacuación de algunas zonas blancas de sus ataques. Israel también reacciona y la nube gris que cubre la franja de Gaza de sus alrededores no se difumina. Unos 130 israelíes permanecen aún secuestrados en Gaza y bajo el poder de Hamas, que amenazó la integridad de estas personas. Anunciamos que por cada ataque sin previo aviso contra nuestro pueblo que se encuentra protegido en sus hogares, lamentablemente tendremos que ejecutar a uno de los enemigos civiles cautivos que tenemos en rehenes y nos veremos obligados a transmitir eso mediante audio y video. Amenaza ante la que el gobierno israelí no tardó en reaccionar, comparando a Hamas con el grupo yihadista Estado Islámico. Hamas es ISIS y lo derrotaremos tal como el Mundo Ilustrado derrotó a ISIS. Este vil enemigo quiere guerra y la conseguirá. Israelíes se resguardan en refugios, mientras civiles palestinos lo hacen en escuelas contribuidas por la ONU. Si nos quedamos en nuestras casas, morimos. Si vamos a las calles, morimos. Nuevos videos se han dado a conocer de las incursiones violentas de miembros de Hamas a viviendas de civiles en Israel. Comunidades que cohabitan y que son conocidas como gibuz han sido fuertemente impactadas por esto. Militares siguen en la búsqueda de víctimas en estos sectores. El panorama en las zonas invadidas en el sur de Israel es dantesco. Las incursiones violentas en casas fue también registrada en las últimas jornadas. Según el ejército israelí, han encontrado más de 1.500 cuerpos de milicianos de Hamas en territorio de Israel y cientos de cadáveres tirados en algunas calles. Algunos de ellos, decapitados. Alejandro Ernesto, Voz de América, Israel. Una situación terrible y como habíamos comentado anteriormente, esto evidencia que se trata de un ataque preparado con mucha anticipación, preparado con paciencia, enfermiza obviamente, pero que muestra cómo este grupo Hamas está decidido a todos. No les importa lo que estaba ocurriendo en ese momento en Gaza, no les importa la cantidad de inocentes que están muriendo y es una situación muy dura para Israel porque tienen a estos sujetos infiltrados dentro de su propio territorio. Como han señalado expertos, están probablemente dentro del ejército, dentro del aparato de inteligencia de Israel y eso genera, como hemos comentado, mucha desestabilización y temor dentro de la población. Y tampoco porque esta espera también que hacen ellos, los de Hamas, de no decir qué van a hacer con los rehenes y dicen los vamos a matar en la medida que haya más ataques, pero toda esta tensa espera también funciona toda esta guerra psicológica que hablábamos porque también hay que decir cuál es el objetivo de Hamas, que lo dicen todos sus dirigentes, erradicar, matar hasta el último israelí, desaparecer Israel. Entonces tienen todo un concepto fundamentalista que tiene que ver con todas sus creencias que además no solamente lo van a hacer en Israel porque tienen gente en todas partes de Europa, no hay barrios enteros y finalmente creo que lo que ellos quieren es que todo el mundo termine siendo igual que ellos. Es lo que plantean esos grupos islamistas, o sea, de llevar el Islam a diferentes lugares y que imagínate la situación para las personas que tienen familiares que son rehenes de Hamas, o sea, la situación en la que están viviendo en ese momento, o sea, la angustia que están atravesando por este tipo de anuncios, en ese momento precisamente...